Bueno, la siguiente canción es, bueno, más que todos los hombres, cuando éramos pequeños. Preguntarle a tu hermana, si querés, ¿qué hago a ti? Bueno, pues la cosa es que, cuando a nosotros los hombres dieron un regalito de pequeños, ¿verdad? Además se lo metieron en el culo. Para ustedes, el pájaro negro. Preguntarle a tu hermana. 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 Amén. Amén.